Realmente es muy emocionante convocar a las instituciones y aún no hay clase y haber hecho el acto de la creación de la bandera. Este tema lo tengo de hace muchísimos años tratando de que se haga todos los años este acto. Este es la creación de la bandera, no es el día de la bandera. El día de la bandera se instituyeron el día 20 de junio, pero ahora es la creación de la bandera. Belgrano allá por 1812, el 13 de febrero, va a crear la escarapela, que tiene prácticamente los mismos colores con la bandera. Y luego, el 27 de febrero, crea nuestra bandera. Hay casi 13 versiones de que hablan que son de la casa de los Borbones, donde él estuvo en España estudiando, que es parecida a nuestra bandera. Y otro, los chiquitos en Jardín de Infantes, que se suele decir de que parece el cielo. Entonces, pero ¿cuál fue la idea principal de esto? Belgrano veía que tenían muchas escarapelas, muchas insignias, insignias que eran diferentes. Y trataba de unificar sobre algo que le llamaba la atención y que era de este pueblo, que era de este país. Todo esto lo trajo, de alguna manera, desde España, que nuestros grandes próceres se formaron allí. Y bueno, y vinieron acá y volcaron toda esa iniciativa. Entonces, este paño no es un celeste y blanco, no es un simple paño. Hay que conocer la historia de la bandera para que tenga un significado. Este paño a nosotros, a la mañana, amanecemos con la bandera, y sada acá en la municipalidad. Ahora, esto nos lleva a que nosotros demostremos más cariño por nuestro trabajo, a que pongamos más ganas por hacer nuestras cosas, a que seamos más sinceros en nuestros actos, a que tengamos más estudio, a que tratemos de ser más relevantes en todo lo que hacemos en nuestra vida. Tratemos en lo posible de la sinceridad por sobre todas las cosas. Este paño nos une, nos congrega a toda la Argentina. Este es nuestro paño, nuestra bandera, a la cual yo pienso que debemos de quererla todas, pero no es un simple paño. Y debemos de saberla tratar, de saberla ubicar donde está ella, en este espectro físico y social. No nos olvidemos que Belgrano venía de una derrota de Paraguay y la Junta lo manda a hacer el Ejército del Norte. Entonces el Ejército del Norte, cuando pasaba por Rosario, él tuvo la idea de crear esta bandera, de mostrarle a la gente, mostrarle a los soldados que por algo bueno iban a pelear, por algo efectivo, por algo que los iba a honrar. Entonces así pasó, que después de, no se olviden, que después de crear la bandera, ya vino a Jujuy, vino a Jujuy y nosotros, el 24 de mayo fue que la bautizó, de alguna manera que la bendicieron. Después de esta bandera nos sirvió a nosotros en el éxodo jujeño. Así que estuvo cerca nuestro, en nuestra historia. No se olviden que el éxodo jujeño fue la bisagra de la historia argentina. Bueno, yo quería de nuevo agradecer a las autoridades municipales de permitir hacer este acto y me parece una brillante idea. Muchas gracias.